Estos son los puntos principales del dictamen final de la reforma que convierte en una utopía a los candidatos independientes en Puebla. Permanece el requisito de obtener el aval del 3% del padrón electoral para ser candidato independiente. Para comprobar el aval ciudadano, los candidatos independientes no solo deben presentar las firmas, sino que además sus simpatizantes tendrán que acudir a ratificar el apoyo ante los órganos electorales. El plazo para la presentación de las firmas y la ratificación de los simpatizantes es de solo 20 días. Las firmas y los apoyos deberán provenir de las dos terceras partes del estado o municipio o distrito en donde se postulen. Los ciudadanos pueden solo apoyar a un candidato independiente. Se reduce de tres a un año el periodo en que un ciudadano necesita haber renunciado a cualquier cargo partidista para ser candidato independiente. A nivel federal, el periodo es de solo seis meses. En los artículos transitorios permanece la cláusula para permitir que el actual secretario general del IE, Miguel David Jiménez, continúe en su cargo una vez que se cree el OPL, lo que violenta la autonomía del órgano electoral. Para las candidaturas comunes sí se eliminó la cláusula que permitía la transferencia de votos.